Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy vamos a utilizar estos botes Tetra Pak para poder germinar. Les podemos dar infinidad de uso, los podemos utilizar para hacer macetas, huertos, pero esta vez vamos a germinar en ellos. Así que venga, vamos. Lo primero que vamos a hacer es realizar un corte por la parte de arriba. Podemos utilizar un cúter, un cuchillo o algo con filo. Cortamos a todo alrededor. Por la parte de abajo, hacemos unas ranuras para que drene el agua. Enjuagamos para quitar cualquier residuo. Agregamos nuestro sustrato y humedecemos. Luego ponemos bastantes semillas. Cubrimos con un poco más de sustrato y volvemos a humedecer. Ponemos un poquito de acérrim para mantener la humedad. Cubrimos con la tapita que cortamos para mantener oscuro y comience a germinar. ¡Listo! ¡A esperar! ¡Gracias! 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 Gracias.